¡Muy buenas chavales! ¡Segaramelo! ¡Y estamos en Rainbow Sheesh! Y hoy vamos a ver todos los cambios secretos que va a haber en la temporada de Vector Glade Algunos son conocidos, otros son secretitos, pero vamos a ir viéndolos todos poquito a poco Pero antes, un buen like arriba y una buena suscripción, ¿vale? Como ya sabéis, estamos teniendo todo esto en primicia gracias a Rainbow Sheesh España Gracias a Ubisoft España, que nos invitó hace algunos días a probar y conocer todo esto Así que, desde ya, esos like arriba, ¿vale? Vamos a empezar por, tenemos campo de tiro en esta temporada número 2 Vamos a ir muy en resumen de todo, ¿vale? Porque si no va a ser un vídeo bastante largo Pero bueno, vamos a tener un nuevo campo de tiro Vamos a tener un campo de tiro que ya era hora, la verdad, he estado probándolo La verdad es que está bastante guay, mañana tendréis un gameplay con ello explicando todo muy en detalle Pero bueno, de momento vamos a poder practicar y ver bastantes cositas ahí Ahí el toquecito bastante guay Vamos a hacer también un nuevo mapa, que en este caso es el mapa griego También tendréis justamente hoy otro gameplay Creo que ya habéis tenido un vídeo en resumen Bueno, un vídeo en resumen, no, un vídeo en vistazo En detalle y tal de todo el mapa La verdad es que está bastante guay Es algo diferente Para el tema del TDM, para el modo nuevo de juego Está bastante chulo Eso hay que reconocerlo También van a añadir más mapas a estos modos de juego, ¿vale? Actualmente tenemos, bueno, creo que tenemos 3-4 mapas en este modo Pues bien, vamos a tener un total de litoral, favela, villa, praderas esmeraldas, rascacielos, combate cercano y parque de atracciones Vamos a tener un total de 7 mapas en este modo de juego Así que guay, ¿vale? Antiguamente teníamos creo que 3 y ahí se quedó Pero bueno, actualmente tendríamos unos 7 junto a esto Así que bastante guay Van a implementar un sistema de reputación En este caso, el sistema de reputación no tendremos hasta mediados de esta temporada ¿Vale? Igual, bueno, igual mediados, igual antes, igual después ¿Vale? Pero bueno, el sistema de reputación es un sistema en el cual, en resumen muy grande Si te portas bien como jugador vas a tener recompensas Si te portas mal como jugador vas a tener penalizaciones ¿Vale? No hay más que decir sobre eso En este caso, pues, pues eso Vale, no vamos a tenerlo de inicio en esta temporada Pero sí que lo vamos a tener a mediados O de aquí hay un par de semanitas en lo que salga temporada Mediados, un poco más, un poco menos ¿Vale? Pero bueno, no va a salir de inicio con la nueva temporada ¿Vale? Vamos a tener también el Squad Program En este caso no sé exactamente qué es ¿Vale? Voy a resumir lo que me comentaron, lo que entendí Pero bueno, el Squad Program lo que es en este caso es Recompensas para jugadores nuevos ¿Vale? Vamos a tener un líder de la escuadra ¿Vale? Que por ejemplo puedo ser yo Puede ser cualquiera de vosotros Que haya jugado durante este año 7 ¿Vale? Y puede invitar a cuatro jugadores que no hayan jugado durante este año 7 ¿Vale? Es decir, puede ser jugadores que hayan jugado años atrás Pero que en este año 7 aún no hayan jugado ¿Qué ocurre? Cuando estamos ese líder y estos cuatro jugadores Nuevos en este año 7 Que aún no hayan jugado Cuando jueguen juntos y completen partidas y tal Van a ir ganando recompensas ¿Como cuáles? Como una especie de paquetes en los que te darán contenido de personajes ¿Vale? Te van a dar personajes de año 6, año 5, año 4 No sé realmente cuáles eran Porque la información es un poco inexacta la verdad Pero bueno También tenemos gente El tema de las guías de agentes Van a meter estas pequeñas guías Este pequeño aprendizaje dentro del juego Para que se pueda ver en detalle Aunque no de más La verdad es un pequeño mini resumen De todas las habilidades Y todo lo que hacen los personajes y todo ¿Vale? De hecho estaré viéndome justamente ahí del fondo Como han puesto un pequeño resumen De a este botón se hace tal A este tal ¿Vale? En este caso es una guía para novatos ¿Vale? No creáis que esto va a ser realmente algo para Pues para gente que ya lleva un tiempo jugando Si no más bien para novatos De hecho está bastante guay esto Esto lo tenía pensado hacer desde hace mucho tiempo Pero no sé Viendo Voy a ver cómo funciona esto dentro del juego A ver si la gente entiende tal y cual Y si no me lo pongo yo a hacer Y hago unas mini Bueno Listas reproducciones Con estos mini consejos O esas tips ¿Vale? También tenemos nuevos bundles En este caso Tanto de Echo como de Ivana Tenemos dos bundles nuevos Que también se filtraron Salen el día 24 Y van a ser Como estáis viendo Son de Yakuza ¿Vale? Es una colaboración con alguien Que ahora mismo no sé quién es La verdad Pero en este caso Le gustó mucho el tema de Yakuza Bastante guay Salen el día 24 Y es lo que voy a comentaros O sea, este evento Como hemos dicho Estas bundles se filtraron Hace algunos semanas Meses Y tenían que venir En este temporada 100% ¿Por qué? Pues porque son de la estética También de los otros ¿No? Porque emocionan hace muy poquito Un evento que era de Japón ¿Vale? De Samurai tal y cual En este caso El tema de Yakuza Obviamente también relacionado con Japón Porque es de allí tal y cual Así que era lo más lógico Así que el día 24 Tendremos estos bundles ¿Vale? Van a meter la pausa táctica En personalizadas ¿Vale? Que es este paso táctica En el momento que tú estés Por ejemplo Hosteando una partida ¿Vale? Estés expectando Mejor dicho Es decir Están tus amigos jugando En un equipo Y contra Tras de una screen ¿Vale? Hay dos bandos 5 vs 5 O lo que sea Pues bien El espectador puede Pausar Pues bien El espectador puede Hacer una votación Para que se haga una pausa táctica ¿Vale? Esto es algo que estuve viendo No sé si podré tener imágenes Creo que no Porque no se puede grabar La presentación Así que poca leche Pero bueno Van a meter la pausa táctica Esto solo sirve para personalizadas ¿Vale? Que quede muy clarito También gente Hablaron sobre el tema De cancelar las partidas ¿Vale? El tema de que Hay uno menos en el equipo Antes de empezar la fase de acción Podéis cancelar la partida Yo diría que esto ya estaba Pero nos hicieron la presentación Como si esto no estuviera Y fue como A ver De cancelar partida Ya estaba ¿No? O sea Al menos eso creo Porque Joder Pues si Si no había alguien en tu equipo O no había alguien en el equipo contrario Se hacía una votación Para ver si se querían rendir Y que no quitarse en puntos Y ya está Pero bueno Aquí nos lo comentaron Como si fuera nuevo Pero bueno Así la vida Algo que me sorprendió bastante Y me gustó bastante Es que se va a quitar el periodo de cuarentena Para los jugadores de Proliga ¿A qué me refiero con esto? Como ya sabéis Y si no os lo informo ¿Vale? Las competiciones oficiales De Rainbow Six No pueden usar Como ya han dicho Las nuevas competiciones No pueden usar Los personajes de esa temporada Tienen que esperar Tres meses Hasta poder utilizarlos Por ejemplo Ahora que estamos jugando Con Azami Pues bien Los jugadores de Proliga No pueden jugar con Azami Hasta la temporada que viene ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen que esperar Estos tres meses de cuarentena Pues bien Esa cuarentena desaparece Y ahora por ejemplo Cualquier competición Que salga a partir de la temporada Número 2 De este Bueno De este año 7 ¿Vale? Si sale el día Que luego diré en un vídeo La nueva temporada De Vector Glade Desde ese mismo momento Los jugadores de Proliga Podrán jugar con ese personaje nuevo Es decir Podrán jugar con Saints Desde el primer día Que salga En partidos oficiales ¿Vale? Obviamente Joder En su casa En casual En igualdad Pueden jugarlo Pero en partidos oficiales No podían Actualmente Si que pueden Y eso está bastante guay Como ustedes ven Aquí ahora mismo de fondo Tenemos ya los amuletos De Ranked Así que echadles un vistajito A ver si os gusta Obviamente Desde ya quiero vuestra opinión En los comentarios Porque para eso hago este tipo de vídeos La verdad Porque si no Cogéislo y comparto Yo por ningún lado Ya está ¿Sabes? Yo quiero Que me digáis Vuestra opinión de todo esto ¿Os gustan estos amuletos? Personalmente No sé Parecen bastante basiquillos ¿No? No sé Que sí Que se mueven Todo lo que tú quieras Pero no sé Un poco extraño También digo Un poco extraño Pero bueno Es lo que es amigo Gente Tenemos modo streamer Para todo el mundo Efectivamente No sé No lo han llamado modo streamer Gente Un modo streamer Ya para todos ¿Vale? En el cual Podremos cambiarnos El nombre Podremos hacer que nuestro Bueno Que nuestros viewers En este caso Para cuando estemos en directo No vean nuestro nombre Sino que ponga Tu ¿Vale? T-U Con acentito ¿Vale? Tu También podemos hacer Para que nuestros compañeros Y los demás No tengan nombres ¿Vale? Que tengan todos nombres De Alfa, Bravo, Gamma, Charlie Todas esas cosillas ¿Vale? Bueno Charlie Porque primero vamos a hacer Antes que tal Delta, Gamma Todas esas gallinas ¿Vale? Podemos hacer para que no se vea El nombre de nadie Así que está bastante guay Eso para que no te hagan El sniping O se evite un poco La toxicidad ¿Vale? Todo esto Así que El tema de streamer Llegará para todos En esta temporada Número 2 ¿Vale? Bastante guay Yo agradecido, Panita Otra cosita que en este caso No me ha gustado mucho Y la explicación que dieron No me convenció para nada La verdad Es que van a mover El mapa de la temporada Número 3 A temporada número 4 El motivo Según dijeron ellos Es porque el mapa Lo hicieron muy grande Y visto lo visto Lo que han visto Bla, bla, bla No está bien Que sean grandes En plan, chicos Ya sabemos que no nos gustan Los mapas grandes Seguís metiéndolos ¿Vale? Pero eso lo sabemos Hace 2-3 años ¿Qué pasa? Que les da igual ¿Vale? En este caso El mapa que teníamos En la temporada Creo que era Singapur La temporada número 3 Lo hemos visto para La cuarta ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues a ver Una castaña, ¿no? O sea, si dijeron Que iban a meter un mapa La temporada número 3 Ahora dicen que no Que lo han retrasado a la cuarta Porque el mapa que teníamos En mente Era demasiado grande Y hemos visto el feedback Hemos visto nuestras opiniones En plan ¿Pero qué opiniones? De hace 2-3 años ¿En serio? Tío, what the fuck No sé, ha sido un poco extraño Pero bueno No diré mucho más sobre eso Gente, como ya sabéis Tenemos nuevo equipo Tenemos nueva squad En Rainbow Six Siege Como ya sabéis Actualmente teníamos El equipo Nighthaven Que era este equipo Liderado por Kali Pues bien, tenemos el equipo De Golgar Los lobos guardianes Liderados por King Por Doc Está bastante guay Van a meter esto Como lore Como historia Esto no va a influir En absolutamente nada En el juego Para que solo lo sepáis No va a influir En nada de gameplay Ni nada Lo único que va a influir Es a nivel de historia A nivel de lore Vale, no va a influir En nada más Vale, pero solo lo sepáis Los operadores Gente, con Gone 6 Ahora recuperarán Su secundaria perdida ¿Recordáis como por ejemplo Leon perdió Una de sus pistolas Porque le dieron la Gone 6? Pues bien Van a hacer que todos los operadores Con la Gone 6 Recuperen su arma secundaria perdida Había muchos operadores Que literalmente no tenían Por ejemplo, mira Glass Tenía una pistola Y le quitaron tal Y le metieron la Gone 6 Pues bien Ahora Glass Si tiene la Gone 6 Tiene también tal Pero puede elegir entre las 3 Vale Pistolas No quiere decir Que los operadores Que tengan la Gone 6 Tendrán otro arma No Vas a tener tu arma principal Y tu arma secundaria Que será la Gone 6 Y las 2 pistolas Que tenías de normal Vale Eso para que quede muy clarito Por aquí No quiero que confundáis Todo esto Y algo bastante guay Que la verdad es que Joder Había muchísima gente Que se quejaba de esto Y que era bastante molesto Es el tema de que Han metido una opción Para que puedas quitar La vibración De las explosiones De cuando fuce Por ejemplo Te fucea Y se mueve todo muchísimo Vale Esa vibración Ese Ese Va a haber 3 opciones Con una Está normal Con otra Perdón Con otra Con otra Lo reduces Vale Para que esté en modo Medio esa vibración Y con otra Lo quitas por completo Obviamente Todo el mundo Se lo va a quitar Porque es un coñazo El que te tienen Una granada Una explosión Y que todo tiemble Y esto en un tiroteo Te va a afectar Y te va a perjudicar bastante Y mi gente Hasta aquí el vídeo De los cambios Que voy a ver En esta temporada De Vector Clare Gente Un buen retito De los likes Que os de la gana Si llegamos a 2000 likes Perfectos Si llegamos a 1000 perfectos Últimamente está el contenido Bastante pochete La verdad En contenido En cuanto a interacciones En cuanto a feedback Vale Vamos a decirlo así En cuanto a Yo traigo el contenido He traído el mismo contenido De siempre Siempre lo habéis apoyado Pero ahora no Porque el juego está decayendo Y como el juego decae La gente no le gusta tanto el juego Por lo tanto no se mete a ver vídeos Por lo tanto no apoya tanto En fin Así es esto Pero bueno Si apoyáis el vídeo guay Si no lo apoyáis Pues es lo que hay Vale Gente Un placer Nos vemos en otro videito Con más y mejor Adiós Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo